Música Que ningún hecho trágico aconteció en territorio español. Música Le pedimos al presidente del gobierno, que es el máximo responsable del gobierno de España, el cese del ministro que mintió a todos los españoles. Ahora tenemos la certeza de que gran parte de esos hechos, incluso los principales, ocurrieron en territorio español indiscutiblemente. Música Que debe de dar explicaciones y si no las da, pues poner su cargo a disposición. Buenos días, muchas gracias. 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 Gracias.